Una bestia y araña a la vez, es Julián cuando sale a la cancha, de Calchín este grosso cordobés, mete todos los goles y la Argentina lo banca, con la fuerza de una bestia goleadora, sin duda sobre el rival se abalanza, y con la destreza letal de una araña, al rival con su sata que lo desarma, se llama Julián Álvarez, se llama Julián Álvarez, la bestia la araña como lo quieras llamar, se llama Julián Álvarez, se llama Julián Álvarez, pone huevo en la cancha y la tercera no va a dar. Una bestia y araña a la vez, es Julián cuando sale a la cancha, de Calchín este grosso cordobés, mete todos los goles y la Argentina lo banca, con la fuerza de una bestia goleadora, sin duda sobre el rival se abalanza, y con la destreza letal de una araña, al rival con su sata que lo desarma, se llama Julián Álvarez, se llama Julián Álvarez, la bestia la araña como lo quieras llamar, se llama Julián Álvarez, se llama Julián Álvarez, pone huevo en la cancha y la tercera no va a dar.